Hola amigos, hoy estamos en un día más de pesca y nos encontramos en una nueva pesca, conocida como Aragón, ahí nos encontramos con nuestro amigo Rambo, el que estaba forjando nos está atrevendo a los lugares, a ver qué tal nos va y la vamos a probar con carnada y va a haber lluvia, les estaremos enseñándonos abajo y miren cómo está el camino, es un poco complicado, puras penas ahí les vamos a ir mostrando todo el recorrido del camino, porque en sí es un barranco vamos a ver qué tal nos va a tener, así que decimos que nos acompañen en esta pequeña pesca y a ver qué tal nos va mira dónde estamos, a cuántos metros, a cuántos metros más o menos estamos hay que seguir bajando, si hemos llegado allá, podemos dar media vuelta miren gente, el paraíso, a más de cuánto, cuántos metros le mete aproximadamente a cuánto, miren la altura 300 a 400 metros de altura si, es muy alto y qué es que nos falta bajar harto 300 metros a 3750 metros aproximadamente ¿no? aproximadamente ahí estamos con nuestro amigo Ramos que nos está acompañando, nos está dando este lugar ¿cómo se llama? ¿tú conoces el nombre? estos son lugares de Ocoña, playas de Ocoña ahí también playas de Ocoña amigo muy bonito no conocemos el nombre pero siempre es bueno conocer los lugares así que vamos a decir qué tal nos va amigos, así que nos vemos en las primeras capturas a ver qué tal uno pequeña una pequeñita, nada más se va a volver ahí se va a volver es muy pequeña ahí estamos con nuestro amigo mira su primera captura muy pequeña, muy pequeña y ahora nosotros vamos a comenzar a tirar, el primer lanza a ver si cae va a quedar colgada va a tirar más gente, echarlo ahí traba hay traba no se va a trabar exactamente pero si hay traba se esta jalando fuerte ese si es un huaso parece si es que es pintacha y va a estar duro para levantar una pintadilla vamos a levantar a dejarla o se lo puede agarrar con esto la calle no la va a poder levantar a ver miren amigos hay una buena pintadilla y la caña no la puede levantar ahí está tu recoges ahí o recoges acá? muy grande así es el pescado ahí está miren y ahí va saliendo a ver si lo logran ver a más de 300 metros a más de 300 metros no? este es 100 no es? ahí está este es un poco más bajo ahí está ya llega ahí va saliendo amigos la primera pesca alto no? alto no? ahí está ahí estamos ya hasta acá ahí está ya esto me ha hecho nada rápido hay una pintadilla ahí estamos amigos vamos a guardarlo vamos a guardar la bolsita vamos a guardar la bolsita vamos a guardar la bolsita ole mira la galuta se tiene que esperar mira que ahí está ahí está ahí está la gente demora ahí está 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 se ha trabado lo que es el anzuelo pero igual ha salido ahí está ahí está si le gusta deja su me gusta y en la noche y y y y entonces y y y que grande solo ahi esta nuestro amigo tiene una grande una grande y una pintachaza ahi todo mi gente mira esa pintachaza que ataca sale ahi en la abriguita no mas en la abriguita esta la pintacha no? hoy si se le va tu cámara eso despues ya despues haces eso no hagas eso despues ya ahi te lo vamos a desenredar a ver ahi sale sale una pintachaza mira a ver ahora hay que despejarlo me da miedo tu puedes despacio nomas ya sale mi gente ya esta aca cerca uy la la miren una pintadilla ya no saco lorna pero esta sacando pintadillas grandes cuida mas aca que no se que se te vaya buena pintadilla que lo quito el agarro no? ahi esta mi ganchito y mira ahi esta que tal? buena pintadilla ahi esta mi gente asi que vamos a seguir pescando ahi esta perdón mira amigos uno mas que trabaja en otra pintadilla que? ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta Otra captura más, otra pintarilla. Estamos con pura pintarilla. Mi mamá la agarró tampoco, ya están ahí dentro, miren su boquita. Ahí si, esto no me la acabo agarrada. Y ahí está. Muy buenas pintarillas. Acá tenemos ya unos cuantos, acá en nuestra bolsita. Ya al último les vamos a enseñar todo lo que tenemos. Vamos a seguir pescando hasta no poder. Ahí están abajo, a ver si lo van a ver. Ojalá que no se nos escape el mundo. Ahora tanto, justo agarró tío. Ahí está, ahí está. Vamos a ver, amigos, doble, doble. Ya está entrando la picada y nos quedamos sin carnada. Son las últimas carnadas también que tenemos. Yo tengo tres, cuatro más, tengo ya un gancho nomás. Y mira, y ahora es donde están pescando tía doble. Y se me... Digo, digo, digo la altura en la cual estamos pescando. Ahí sale, ahí sale, ahí sale. Ahí está, ya llega, ya llega, ya llega. Ahí está, mira, amigos. Ahí está, mira, la pesca. Ahí está, mira. Tres plomos. Tres plomos. Porque no hay mucho peso. Vamos a seguir pescando, miren. La carnada también que usamos es muy muy. Ustedes ya saben. Y bueno, amigos, ya terminamos con lo que es la pesca. Miren, aquí tenemos lo que hemos logrado pescar hoy día. Tenemos, mira, unas pintadillas. Flornita, gabinza. Nos ha ido más bien el día y ahí tenemos nuestro amigo Rambo. Ahí también. Ha salido premiado con las pintadillas grandes, ¿sabes? Sí, Fede. Ahí también, a ver. Enséñales un hito a ver cuál es más grande. Este es de los más grandes, creo. Ahí también, el arrelé. Miren. No quiere entrar ahí. Cuidado, pegado. Ahí está, miren. Miren, amigos. Buena pintadilla. Estuvo muy buena la pesca, ¿no? Sí, es el que estamos con poquita carnada, amigos. Hemos venido a pegar con poca carnada y nos ha ido muy bien, amigos. Así que no olvides dejarte un me gusta si les ha gustado lo que hoy hemos pescado. La pesca. Así que amigos, suscríbete al canal si te gusta. Y nos vemos en un próximo. Ahí estamos con nuestro amigo Rambo que nos ha enseñado la bolquita. Nosotros no conocíamos también. Amigos, miren. Así que nos vemos en un próximo video. Ya saben, amigos. Suscríbanse a su canal. Si no están suscritos en la página, en Facebook. Ahí nos pueden seguir también. Te ayuda bastante en suscribirse a su canal. Ya saben, miren. Está increíble. Para más pescas como esa, suscríbete. Claro. Así que nos vemos en un próximo video, mi gente. Más aventura, más aventura. Más adrenalina. Más aventura con adrenalina. Porque miren dónde estamos. Esos caminos son bien secretos, ¿eh? Ahí tengo. Así que nos vemos en un próximo video y me gusta. Chao. Esta suelto, güey. Esta suelto. Ahí ya. Ahí ya, ahí ya. Ahora ya la maya. Esta acá, haga la maya. Lorenaza, mira. Mira, amigos. La suelta mi plomo. Está con suerte esa chicha, ¿eh? Salió, saló, salió. La primera pesca La primera lorna La primera lorna La primera lorna Estamos sacando Un nuevo punto de pesca Ahí sale Está bien grande Mira Mira Lornasa Porte el zapato Te veo tan triste llorando Buena, Edora, buena Ay, tepe, mire ¿Con qué? ¿Con un bullpen? Con krillpe Nunca falla Ahí están las grandes Mañana, chico, acá ¿Vas a venir a pescar? ¿Vas a venir a pescar o no? No, yo no Miren, Dios La pesca Mira, lo que estás a perder, Andy Mañana ¡Hola! ¡Ojo, jojo, jojo! Ay, si quieres grifo, mira Es que sabes que Dios solo trata un viejo Miren, amigos Vamos a guardar esto acá Vamos a seguir sacando Miren, ahí les muestro la carnata El krill Tenemos un poquito ya Miren, amigos Una pesca más Ahí vamos Está ralo, pero sí Sí, pues sí logramos buscar Estamos grabando Puros grandes, amigos Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, vamos Ahí, también hay Una pintachita No, 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 no Vamos a ir a la pesca Ahí, 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 ahí Es el pescado payaso, güey Es el pescado payaso, güey Miren, amigos Ahí está Sí, va, güey Sí, va, güey Sí, va, güey 0,40 Es el pescado payaso Es el pescado payaso Es el pescado payaso Suave, suave, suave Dale, ¿qué es grande? Es el pescado, güey El Ramos ya por... Ramos lo va a reventar ahorita Me paga, dice Es el pescado Es el pescado Es el pescado, es el pescado Es el pescado, es el pescado Húle, la... ¡Oh! 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 Se fue, chido Adiós, ¿cómo quedó la cara de Ady?